Bueno, aquí ya estamos en el penúltimo capítulo de nuestro texto y tenemos que hablar sobre el gran trono blanco y el juicio que se hará frente a ese trono. Para ayudarnos una vez más, el hermano Rolando. Bienvenido, hermano. Gracias. Es un placer estar aquí. Un placer tenerte, como siempre. Pero el tema no es... No está en placer entero, ¿no? No. Es el juicio final. Está en el cielo, parece, porque dice que la tierra y el cielo pasará y será dejado un trono blanco. Y Dios, por supuesto, está sentado allí para juzgar a los que vienen delante de Él. Y dice que todos los muertos van a aparecer desde el Hades, desde el mar, donde quiera que estén, van a resucitar. Esta es la resurrección de los muertos pecadores. La primera resurrección fue cuando todos fuimos arrebatados. Y esa es la resurrección que todos queremos estar presentes. Pero esta segunda ya es una resurrección que realmente llevará a un juicio. Pero algunas personas piensan que todos van a aparecer aquí. Pero no dice eso. No. Dice solamente los malos, solamente los que han hecho mal van a estar aquí para recibir su juicio final. Porque si uno ya fue resucitado en la primera resurrección, ya no estará para resucitarse otra vez. No. Realmente va a ser un testigo para condenar a los que no servían al Señor aquí en la tierra. Pero dice que van a estar ahí y hay unos libros. Y parece que estos libros tienen escritas las obras de todos los que no servían al Señor. Ay, ay, ay. ¿Cómo serán esos libros, no? Y ahí está la evidencia. Si uno piensa, pero yo voy a hablar con Dios y explicar por qué no le serví. Pero Dios va a tener las acciones, las obras ahí escritas en los libros. Y todo estará escrito en los libros de tal forma que nadie podrá decir nada. Estarán sin defensa. Exactamente. Y hay otro libro. Y este es el libro más importante porque este libro tiene los nombres de todos los que servían al Señor. Es el libro de vida del Cordero. Y Dios va a buscar y si el nombre no está ahí, estará condenada esa persona. Así es. Si el nombre está ahí, si estuviera el nombre, entonces él tendría acceso a los cielos. Pero ya sabemos que en ese momento aparentemente no habrá ningún nombre que aparecerá allá de los condenados. Sí, va a ser muy triste porque nadie va a tener excusa, nadie va a tener razón y todos que aparecen allí van a ser condenados a un juicio final, a un destino eterno en el infierno. Y es interesante que esto viene después de mil años de paz y tal vez algunas personas estarán un poco sorprendidas por saber que después de este tiempo de paz, que habrá este juicio que será tan final. O sea, después de esto ya entramos a un nuevo cielo, una nueva tierra, una nueva época totalmente y todo lo malo, lo vicioso ya será acabado. Sí, la Biblia dice que esperamos una nueva tierra, un nuevo cielo donde mora la justicia. Así es. Y qué lindo será todo eso. Bueno, ¿qué más? Sabemos que los muertos, pero me parece que también hay otros personajes que aparecen aquí que son también echados a un juicio terrible. Bueno, dice que ellos se lanzarán al lago de fuego donde están el diablo y el anticristo. Que ya parece que fueron echados ahí con anticipación. Bueno, ¿y qué clase de compañeros serán ellos? Yo por lo menos no quiero formar parte de esa ilustre compañía allí en el infierno. Preferemos estar frente al tribunal de Jesucristo donde los justos van a aparecer y recibir su galardón. Pero este muestra otra vez, hermano Juan, que Dios está en control. El anticristo tuvo su tiempo, tuvo su oportunidad. Y a mano de tiempo, ya se nos fue el tiempo. Tenemos que terminar. Dios te bendiga y Dios sigue en control. Amén.